hola como estamos el sevillo vamos a contar un cuento la importancia de recolectar la basura porque es importante recolectar la basura a ver sevillo señalo nuestro juguete nuevo señalo por aca es una hoy en estos días de pandemia nuestros héroes aparte de nuestros doctores de todos aquellos que trabajan por por estar cuidándonos las personas que recogen la basura son unos héroes enormes imagínense que es tan difícil ha de ser para ellos andar recogiendo la basura con toda la infección que hay y sin embargo cuando en algunas partes no se recoge la basura se crean unos grandes problemas y grandes enfermedades por eso las personas de la basura las personas que recolectan la basura y las que trabajan en los depósitos que se llevan la basura a separar a recolectar y ahorita con la pandemia a estar separando todo o estar disponiendo de ellas para prevenir mayores problemas o mayores contagios es bien importante darles un reconocimiento y darles un aplauso ponerles botellitas de agua de ofrecerles una naranjita o algo que coman por ejemplo en Monterrey que hace mucho calor o hace mucho frío aquí en Houston en todas partes hay que ser muy muy agradecidos con estas gentes que las personas que trabajan en la recolección de basura las personas que trabajan en todas partes en la limpieza en la limpieza de los hospitales de las escuelas de las fábricas yo siempre he dicho que que las personas que yo más extraño sobre todo en el trabajo independientemente de todos mis compañeros a trabajadores, operadores pero al que extraño de inmediato es a la persona que limpia los baños o que atiende las cosas porque de inmediato se nota que no vino esa persona porque hay tanto desorden y sin embargo uno aunque no hace su trabajo pues tienes que recoger las cosas para poder ver que no haya tanto nombre bueno cada quien es preocupación entonces a Sebi ve ahora a unas caricaturas del gran camión el gran camión es un nuestro colector de basura y le encantan están muy bonitas y le regalamos este un camión de basura y está engentado con su camión de basura a ver ese ahí como funciona a ver levántale ahí enséñanos el bote enséñanos el bote el bote y la basura cuál es el bote y la basura enséñales a tus primos enséñales el camión ¿cómo habla? ¿cómo habla? enséñanos el bote ¿cómo funciona? levántale la manijera ¿cómo funciona? yo no salude bueno ya ya no saludo pero la moral es que del día de hoy hay que tener que darle gracias a Dios porque tenemos un servicio de recolección de basura que no se ha parado o sea que todavía sigue sigue en activo y que nos ha ayudado a a prevenir que se haga más grande esta pandemia y darle gracias a Dios gracias a las personas que nos recogen la basura en Monterrey yo he estado ahí y a medianoche a la una de la mañana todavía están recogiendo los pobres la basura depende de cómo les toque el horario y este y aquí en Houston aquí en la casa de ustedes este pues pasa muy temprano o sea pero lloviendo haciendo calor haciendo frío es bien importante el servicio de recolección de basura en algunas partes hay la división de basura de de diferentes cosas pero es otra cosa lo importante ahorita es darles un aplauso y y darles un agradecimiento a todas las personas que nos ayudan a mantener limpia nuestra ciudad y a estar todos sanos porque cuando se lleva la basura la entiende es una de las cosas más importantes cuando este teniendo la basura recolectada este evitamos muchos contagios y muchas otras enfermedades verdad Sebastian te encantó tu este juguete despídete dile esa de adios a tus primos ven Zevi con el camión Zevi bueno Sebastián ahí viene por acá Sebastián dile esa de adios a tus primos Jajajajajajajajajajaja adiós Conecolas bolas.